BYD ha sido un referente en la industria de las baterías durante más de 28 años. Su instituto de baterías, Thin Rims Battery, se dedica exclusivamente a la investigación y desarrollo de baterías. Blade Battery, o Batería Blade, es fabricada en la planta de producción inteligente en Chongqing, China. Si se han preguntado por qué Blade de BYD llegó a revolucionar el formato típico de las baterías, aquí les dejamos las más notables características que seguro resolverán sus dudas. Seguridad. Han superado con éxito las pruebas de seguridad más exigentes para una batería. Esta prueba simula un cortocircuito interno. La batería Blade no emitió humo ni fuego después de ser penetrada y su temperatura de superficie solo alcanzó 60 grados centígrados. Longevidad. Soporta más de 3 lícicos de carga y descarga, lo que se traduce en una vida útil que supera los 1.2 millones de kilómetros, algo nunca visto anteriormente. Compactibilidad. Tiene un diseño de celdas único. Las baterías son más pequeñas en comparación con las tradicionales. Sostenibilidad. Química de litio ferrososfato, que da una mayor vida útil, elimina la dependencia de materiales costosos y contaminantes como el níquel y el cobalto. Tecnología. Un módulo de control de motor de carburo de silicio, MOSFET, el cual reduce las pérdidas de energía en un 87%. La garantía. Ofrece una garantía oficial de 8 años o 200.000 kilómetros. Complementando la cobertura de 6 años o 150.000 kilómetros, BYD no solo nos convence a nosotros, sus clientes, sino que al competidor directo Tesla, quien actualmente ya utiliza las baterías de la marca china BYD. ¡Gracias! ¡Gracias!